No te capriches por las cosas que he pasado, mi destino no es a tu lado, lo que hiciste así. No te reproches, mi perro ya te he heredado, nuestra historia se ha borrado, ya no vive en mí. ¿Qué será de ti hoy que vivimos tan lejos? ¿Qué será de ti cuando te hables recuerdos? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Puede que estés muy bien. Yo caminando por lo incierto, sin tener a quien confesarle de lo nuestro. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti cuando te ahoguen palabras? ¿Qué será de ti cuando tú quieres gritarlas? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? No existe más rencor, el tiempo cierra las heridas, venciendo al dolor, a los pasos de la vida. ¿Qué será de ti cuando te hables recuerdos? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti, mami? ¿Qué será de ti, mami? Hoy que vivimos tan lejos. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué será de ti cuando tú pienses en mí? Al escuchar esta vieja canción que una vez se dedicará ¿Quién será de mí cuando tú pienses en mí? Porque yo pienso en mí y ya no hay rencor, te destroce mi alma ¿Quién será de mí cuando tú pienses en mí? Tu camino es incierto sin tener a quien contarle de lo nuestro ¿Quién será cuando te ahoguen las palabras? ¿Quién será de mí y te muerdas los labios al no poder gritarlas? ¿Quién será? Pues me dicen que aún sigues pensando en mí ¿Quién será de mí si me sientas bien si hoy eres feliz? ¿Dónde estarás, mami? ¿Dónde estarás? ¡Dios mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién será de mí? Hoy que vivimos ya tan lejos ¿Quién será? Cuando en tu cuerpo ya vacío solo encuentras frío ¿Quién será de mí? Porque ya no hay se encontrado un amor como el mío ¿Quién será? Dime qué será, qué será del tínera ¿Quién será de mí? Porque aún te agobian los recuerdos ¿Quién será? No puedo evitar, no puedo evitar, no puedo evitar decirte así ¿Quién será de mí? Dime si estás bien, si hoy eres feliz ¿Quién será? ¿Quién será de mí? Cuando no piensas así ¿Quién será de mí? Porque aún te agobian los recuerdos ¿Quién será de mí? ¿Quién será de mí? Porque aún te agobian los recuerdos Dime la verdad Si aún piensas así Dime mami Dímelo Grítamelo Grítame 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 Que se haga Bayamón, que se haga esta palma con esa clave Que se haga Bayamón, que se haga Bayamón, que se haga Bayamón Que se haga Bayamón, que se haga Bayamón, que se haga Bayamón Que se haga Bayamón, que se haga Bayamón, que se haga Bayamón, que se haga Bayamón Que se haga Bayamón, que se haga Bayamón, que se haga Bayamón, que se haga Bayamón ¡Suscríbete al canal! Si siempre me llevas en tu alma, no te reproches tanto, que un día al fin, te encontrarás la felicidad. ¡Suscríbete al canal! Si te diste alguna manera y algún arreglo, no te lo calles por más tiempo, no ya. Si lo contrario tú decides, yo lo entiendo, lo que no puede ser seguir tan como antes. Prefiero desandar por largo tiempo a estar contigo sin poderlos ni mirar. Prefiero ser como las aves en invierno, que se marchan sin manera donde van. Prefiero desandar por largo tiempo a estar contigo sin poderlos ni mirar. Prefiero ser como las aves en invierno, que se marchan sin saber a dónde van. A dónde van, a dónde van, a dónde van. Prefiero desandar por largo tiempo a estar contigo sin poderlos ni mirar. Prefiero desandar por largo tiempo a estar contigo sin poderlos ni mirar. Rindo yo, 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 te digo adiós Y de alguna manera, algo me arreglo Dime, 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 dime lo que siempre Si es que no, no, no me quieres, no me quieres ya Y de alguna manera, algo me arreglo Sabes que me adoro, que eres mi única ilusión Que te quiero, mira con mi corazón Y de alguna manera, algo me arreglo Dímelo, 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 dímelo Dime de alguna manera, algo me arreglo Pero voy de interno y si tú no me quieres Mira, mami, dime, dime, dime la verdad Sabes que de alguna manera, algo me arreglo Quiero encontrar la respuesta precisa y nuestra No, 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 no me arreglo De alguna manera, algún arreglo Si es que no me quieres dar Ando a dime la verdad De alguna manera, algún arreglo Por todo lo que hemos vivido Piénsalo bien Si te quedas tu contigo De alguna manera, algún arreglo Dime, 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 dime Dime lo que se me siente por ti Aún tú te mueres De alguna manera, algún arreglo Quédeme, 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 quédeme Quédeme, 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 quédeme De alguna manera, hay un arreglo Si te quieres mirar, Rosalita, yo y yo No a ti te llamaré más De alguna manera, hay un arreglo Puedo entenderlo y si no hay arreglo Hoy te digo, te digo adiós Yo quiero encontrar algún arreglo Puedo tomar ese amor El que dice que es verdadero Si de alguna manera, hay un arreglo Todo lo que hemos querido, piénsalo bien Piénsalo bien si te quedas conmigo De alguna manera, hay un arreglo Quédeme, quédeme, quédeme Quédeme, quédeme, quédeme De alguna manera, hay un arreglo Si no se quiere mirar, Rosalita, yo y yo Contigo, contigo me voy, me voy a casar Yo quiero encontrar algún arreglo Un poco, un poco, un poco más Te llamaré a los que dicen y te dicen que es verdadero Si de alguna manera, hay un arreglo Sabes, dame, dame, dame que me gusta Sabes, mi mamita linda, mira Yo, yo te quiero Si de alguna manera, hay un arreglo Por todo lo que hemos vivido, piénsalo bien Si tú te quedas conmigo Si de alguna manera, hay un arreglo Quédeme, quédeme, quédeme Quédeme, quédeme, quédeme Quédeme, quédeme, quédeme Que de alguna manera, hay un arreglo Puedo entenderlo y si no hay arreglo Hoy te digo, te digo adiós A cuenta de ustedes no les ha pasado esta historia Como una noche sin luna Como si el mar sin espuma Así somos tú y yo Como los cuentos de cuna Que con el tiempo se suman Así somos tú y yo Tienes que entender No podría ser Compréndelo No es posible continuar Es mejor evitar un error Compréndelo mujer Tienes que aprender A sentarlo así Y No quídate De mí Como las piedras sin río Como un invierno sin frío Así somos Tú y yo Somos los aves que vuelan Rumbos inciertos que dejan Y los pobres De amor Tienes que entender No podría ser Compréndelo No es posible continuar Es mejor evitar un error Compréndelo mujer Tienes que aprender Aceptarlo así Aceptarlo así Olvídate Olvídate De mí Compréndelo 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 No es posible continuar Es mejor evitar un error Compréndelo mujer Tienes que aprender Tienes que aprender A aceptarlo así Tienes que aprender Y Olvídate De mí Compréndelo 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 No es posible continuar así Compréndelo Compréndelo Y evitemos un error Te pido por favor Compréndelo Puede que hoy no lo comprendas Compréndelo La verdad siempre duele Acércala Acércala Compréndelo Rumbos separados Rumbos separados Nuestras vidas tomaron Compréndelo Pero que si el amor se perdió Nunca nos encontró Compréndelo No seas así Pues compréndelo 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 Pero que entiéndelo No 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 Conmigo Te me fuiste Compréndelo Compréndelo Era Compréndelo Compréndelo Pero que si el amor se perdió Nunca nos encontró Compréndelo No seas así Pues ya Compréndelo Compréndelo Y entiéndelo No podía ser Compréndelo En la vida suele ser siempre así Compréndelo Y muchas veces llegaste Para hacerme feliz Compréndelo Hoy quiero, te quiero Ya no puedo engañarte más Compréndelo Y entiéndelo No, no podía ser No, no puedo engañarte más No, no puedo engañarte más No, no puedo engañarte más En la vida suele ser siempre No, no puedo engañarte más La vida suele ser siempre No, no puedo engañarte más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Compréndelo, ¿por qué te quieres que te dejo ir? Compréndelo, ¿quién es culpable? No sé decir, compréndelo, resignación. Mírame a los hijos, compréndelo, olvídate de mí. Yo no quiero que te vayas, no te vayas. Quédate. La primera... En tu cuerpo, mami. En tu cuerpo es que yo encuentro, después de amar el descanso, y esa paz infinita. Y mis manos sobre ti se deslizan y se afirman en la curva más bonita. En tu cuerpo mi momento es más perfecto, y yo siento en tu pecho, a mi corazón la piel. Y en el medio de ese abrazo me enloquezco, y me entrego todo a ti. Y continúo el viaje, en medio de ese paisaje, donde todo me fascina. Y me dejo ser llevado, por un camino encantado, al que el instinto me inclina. Y aunque yo conozco tanto tus caminos, me vuelvo y soy tragado por todos tus cariños. Solo me encuentro, si me pierdo, en tu cuerpo. Y aunque yo conozco tanto tus caminos, me vuelvo y soy tragado por todos tus cariños. Solo me encuentro, si me pierdo, en tu cuerpo. Solo me encuentro feliz, cuando me pierdo en tu cuerpo. Y en cada gota de placer, se define nuestro querer. Solo me encuentro feliz, cuando me pierdo en tu cuerpo. Solo tú con placer, todos mis deseos, solo tú has llevado mi mente tan lejos. Solo me encuentro feliz, cuando me pierdo en tu cuerpo. Y es que contigo, al hacerlo, siento un placer inmenso. De verdad que sí, mami. Solo me encuentro feliz, cuando me pierdo en tu cuerpo. Pero tu sensualidad, me fascina, me enloquece y me domina. Solo me encuentro feliz, cuando me pierdo en tu cuerpo. Deslizo mis manos por la curva más bonita, con una caricia infinita. Solo me encuentro feliz, cuando me pierdo en tu cuerpo. Yo quiero invitar a un amigo a participar, a cantarle a su cuerpo. Solo me encuentro feliz, cuando me pierdo en tu cuerpo. Solo me encuentro feliz, cuando me pierdo en tu cuerpo. Porque tienes un cuerpito rico, rico y exquisito. Solo me encuentro feliz, cuando me pierdo en tu cuerpo. Que divinidad es tener tu cuerpo, con sensación al hacerlo. Solo me encuentro feliz, cuando me pierdo en tu cuerpo. Es que me siento bien y me siento contento. Yo porque te tengo. Solo me encuentro feliz, cuando me pierdo en tu cuerpo. Y dime que si no me digas que no. ¿Por qué te dices que no hay más y yo me siento? Solo me encuentro feliz, cuando me pierdo en tu cuerpo. Es por eso que le canto con Luis Enrique a mi pueblo. A mi pueblo Puerto Rico. Solo me encuentro feliz, cuando me pierdo en tu cuerpo. Pero solito me encuentro feliz y me siento satisfecho, mamita. Que contento yo me siento. Cuando me encuentro feliz, cuando me pierdo en tu cuerpo. La felicidad es completa. Y en Bayamón con Luis Enrique se formó la fiesta. Solo me encuentro feliz, cuando me pierdo en tu cuerpo. Pero que viene un aplauso bien fuerte, mi hermano. Un aplauso para Luis Enrique, que se sienta. Solo me encuentro feliz, cuando me pierdo en tu cuerpo. Que rico y sabroso te digo, contento me siento. Y bien satisfecho. Solo me encuentro feliz, cuando me pierdo en tu cuerpo. Rico, mamita. Me siento contento. Y con Luis Enrique va, muchachos. Vicky Ruiz con nosotros, damas y caballeros. Un aplauso para Vicky Ruiz. Andi Gumban en el llano. Vicky Ruiz con nosotros, damas y caballeros. Vicky Ruiz, adoro, envío de tusонов, misieingos. Hasta mañana un año. Vicky Ruiz, adoro. Vicky Ruiz. Vicky Ruiz. Vicky Ruiz Using Martin Klubach. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.